Estamos delante de una de las obras más importantes del Bosco, que es La extracción de la piedra de la locura. ¿Y qué vemos? Una escena extraña, porque por un lado parece que estamos en un interior, porque hay una serie de muebles, una silla, pero al mismo tiempo estamos en un exterior, al aire libre, y vemos una operación, una intervención quirúrgica con varios personajes. Existía la creencia o la leyenda, la tradición, de aquellas personas que estaban locas, pues la causa, la etiología, tenían unas piedras dentro de la cabeza, dentro del cerebro. Yo, desde mi punto de vista como médico internista, pues es probable, es una sugerencia, en algunas autóxicas se hubieran encontrado, en algunos enfermos, tumores cerebrales calcificados, porque existen, el higo de endroglioma, o incluso infecciones como la ciste y cercosis, tan endémica, donde hay nódulos calcificados, y es posible que desde ahí surgiera un poco la leyenda. Y quizá en ese recipiente llevará alguna pócima, digamos, de adormecimiento de la época, que había muchos extractos de plantas. La curación de Tobías es un cuadro de Bernardo Strozzi, un pintor genovés que desarrolla parte de su carrera en Venecia. ¿Y qué vemos en esta escena? Por un lado, vemos al anciano Tobit, como su hijo, que está a la derecha, el joven, le está aplicando un producto, esa hiel en los ojos. Vemos a la izquierda a su madre Ana, anciana, un perro, un gran pez, que vemos las entrañas abiertas. Y es interesante que el personaje que aparece de atrás, ese Azarías que le había servido de guía, en realidad es el arcángel Rafael. Realmente es un relato clínico de la situación. Hay, digamos, dos hipótesis desde el punto de vista médico, sobre todo los oftalmólogos. Para unos es probable que Tobit tuviera una queratoconjuntivitis epidémica con una sobreinfección bacteriana, realmente con pseudomembranas. Entonces, al echar la bilis, es muy probable que se desprendieran las pseudomembranas, pero además es interesantísimo que la bilis de la hiel es bactericida. La catarata senil hipermadura tiene la zona, o la decir, muy frágil, de tal manera que al hacer un flotamiento muy vigoroso, pudo haber una alusación, un desprendimiento de la catarata hipermadura hacia el cuerpo vítreo. Entonces, hombre, se queda con una facia, con una mala visión, pero ve, pero ve. Estamos en el corazón del museo, en la sala 12, delante de la obra más emblemática del Museo del Prado, que son las meninas de Velázquez. Menina es una palabra portuguesa que denomina a jóvenes de la alta sociedad que están al servicio de la familia real. Y la gran pregunta que nos planteamos, o que se plantea a todo el visitante del museo, es ¿qué está pintando Velázquez? Es el gran enigma. Hoy día, la teoría más admitida es que Velázquez está pintando lo mismo que nosotros vemos. Es algo muy barroco, muy teatral, del cuadro dentro del cuadro. Nosotros vamos a tener una mirada médica, entonces entramos en la habitación y vamos a empezar por cortesía, por el enano, aparentemente un niño, Nicolásito o Nicolásillo, Pertusato. Es un enano con un psiquismo normal, con un enanismo proporcionado. Bueno, pues ya don Gregorio Marañón sugería la idea de que era un enanismo hipofisario. Entonces, evidentemente, es un enanismo hipofisario por un hipocrecimiento, por falta de la hormona GH. El conjunto es un modelo de acondroplasia. Velázquez pintó que esto para los estudiantes de medicina hoy sería el modelo clínico de esta enfermedad. La endogamia de los austrias, según los genetistas, es realmente fuera de lo habitual. Tiene un factor de consaniquidad de 25, desde el 1,5 de los primeros austrias hasta esta situación. Digo esto porque la enfermedad probable genética que tiene la princesa o Santa Margarita, pues está relacionado, si asociamos la talla baja a las lesiones cutáneas y que además ella toma arcilla para cortar probablemente en metros ragias, pues se supone que podría tener pubertad precoz. Lo más interesante de esto es que en el cuadro que tenemos detrás de nosotros, Margarita, tiene esoftalmos, es decir, los ojos protuberantes, bocio, esoftalmos por hiperteroidismo, talla corta, pubertad precoz y lesiones cutáneas, pues es muy sugestivo de un síndrome de Alvis, lo más probable. Estamos en la sala dedicada a los cartones para tapices que Goya pinta para la pieza de comer, el comedor de los príncipes de Asturias en el Palacio del Pardo. Esta serie es extraña porque no hay temas, a veces igual no son tan agradables o tan festivos. Uno de los aspectos más llamativos, aparte de la composición, el colorido y demás, es la presencia de ese niño que está de frente a nosotros, con los brazos cruzados y un rostro un tanto peculiar. Es claramente un enano, no le llega a la cintura de la madre y la primera mirada clínica que se ha hecho era de un niño que tiene una baja implantación del cabello. Es muy interesante la ceja derecha, cómo falta la cola, un signo físico muy característico del hipotiroidismo. También esta sensación de frialdad. El otro niño no parece realmente que tenga tanto frío, se está resguardando, mete las manos entre su ropa y da la impresión de que está tiritando, aunque tiene mucho frío. Esta frialdad, la baja implantación, la alopecia de las cejas, se ha querido correlacionar con una hipofunción tiroidea. Pero es algo más, hoy día ya se acepta que esto es, digamos, lo de una vez, un síndrome de Nunan. Pero desde el punto de vista de medicina interna, podríamos conjugar las dos cosas. La tradicional idea de que tiene una hipofunción tiroidea, incluso eso sugería que pueda tener cretinismo y misedema, es un poco exagerado, pero fin, un cierto retraso mental es probable. Pero es que en el síndrome de Nunan, un 25% de los casos tienen hipofunción tiroidea y retraso mental. De todas maneras, en este sentido, podemos tener una visión unitaria del niño. ¡Suscríbete al canal!